Música Bueno, estamos aquí en este videotutorial de un ejercicio de cinemática de los sistemas que está inspirado en el 15.113.15 del libro Mecánica Vectorial para Ingenieros, Birk & Johnson. Bien, el enunciado dice lo siguiente. Bueno, lo más importante, como decía un profesor de la Carlos III, es leer el enunciado del problema. Por lo tanto, vamos a leer el enunciado del problema. Dice, se tiene un cilindro. De radio R mayúscula, al cual se le ha enrollado una cuerda en su parte curva inferior. La parte de la cuerda sobrante izquierda se encuentra fijada al techo, mientras que la parte sobrante derecha tiene una velocidad lineal V ascendente y una aceleración 3 quintos de V también ascendente. En estas condiciones nos piden los siguientes apartados. Velocidad y aceleración angular del cilindro. Aceleración del punto de contacto con la cuerda situado en el diámetro horizontal del disco. Y tercero y último, aceleración del punto del diámetro vertical del cilindro más alejado del de contacto con la cuerda. Bueno, aquí os hacemos un poquillo de publicidad para los cursos presenciales, por si os animáis. Todavía no está perdido, podéis aprobar. Bueno, un dibujito sería como este, es decir, tenemos en el extremo izquierdo la cuerda que está encajada en el techo que arrolla por la parte inferior curva del cilindro y la parte derecha es la que se mueve con la velocidad que nos da. Bueno, pues aquí tenemos nuestro esquemita y antes de empezar a hacer números tenemos que fijarnos en un punto en concreto. en concreto va a ser el punto A. El punto A es el CIR, centro instantáneo de rotación del cilindro ya que si nos fijamos o intentamos obtener la velocidad de A en la cuerda veremos que es nula puesto que ese extremo está fijado al techo y no se mueve. Para que a la vez, al ser el punto de contacto entre la cuerda y el cilindro esa velocidad sea la misma, obligatoriamente el punto A tiene que tener velocidad lineal en este instante concreto nula y por lo tanto es el CIR, es decir, solo va a rotar. Bien, una vez analizado esto nos ponemos unos ejes como los que he puesto yo el eje X, el eje Y y comenzamos con nuestra cinemática de velocidades. Bien, el punto de referencia que vamos a tomar es el E que además, si nos damos cuenta, el C por pertenecer al mismo tramo de cuerda va a tener la misma velocidad. Bien, pues recordamos que en la cinemática de velocidades tendremos que la velocidad de C es igual a la velocidad de I más W por IC. Bien, por lo tanto, el dato V, J positivo, ya que es ascendente, 0 porque el cierre en el instante tiene velocidad lineal 0 más nuestro producto vectorial nos da esto. Bien, ya quitando los vectores, ya trabajamos en módulo y al despejar la W nos sale positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos acertado en el sentido que le hemos dado, antihorario. Si hubiera salido negativo, no pasa nada. Lo único que pasa es que nos hemos equivocado en el sentido. Por lo tanto, la respuesta al primer apartado es esta, ya en vector. La velocidad angular del cilindro es V partido 2R en sentido K positivo, radianes segundo. Bien, en lo que respecta al segundo apartado, es decir, la aceleración angular del disco, vamos a hacerlo con la referencia del C, o utilizando la fórmula del cilindro. Esta se aplica en la Politécnica y en la UNED, mientras que en ICAI y en la Carlos III no la aplican. Bien, la velocidad de sucesión es esta expresión, que es la rotación total, 1 partido por el radio de la base, más menos 1 partido por el radio de la ruleta. Bien, en este caso, como ya hemos visto, la base es el tramo de cuerda, que va de A a D, y la ruleta sería la circunferencia perímetro del cilindro. El radio de la base, al ser una recta, es infinito, mientras que el radio de la ruleta, al ser la circunferencia del cilindro, es R. Bien, y esto, pues recordad lo que os he dicho, que si la ruleta está encima de la base, el signo que le hemos de poner es positivo. Bien, pues entonces ya sabríamos el módulo de la velocidad de sucesión. Ahora, para darle sentido, os dije que tenemos que verlo en la base. Entonces, si nos vamos aquí a la esquemita, vemos que este punto subirá para acá, para acá, para acá, para acá, es decir, será en el sentido de la guía ascendente. Es decir, por lo tanto, la velocidad de sucesión será W, R. Bien, que ya operando en W, nos quedaría que es V medios de J. Bien, ¿y cuánto valía la aceleración del cilindro? Pues la aceleración del cilindro es esta fórmula. Recordad que esta fórmula solo sirve para el movimiento plano, es decir, en 2D. Cosas que se mueven en 3D no podemos utilizar esta fórmula. Bien, pues es velocidad de sucesión por la rotación. Hacemos nuestro producto vectorial y vemos que nos da W al cuadrado partido por 4F. En sentido de la I, es decir, que apuntaría para allá, hacia la ruleta. Por lo tanto, está bien, porque la aceleración del cilindro siempre apunta hacia la ruleta, por teoría. Bien, pues ahora, aplicando la cinemática de aceleraciones, es que recordad que es esta, la aceleración de un punto es igual a la aceleración de un punto conocido, más la aceleración angular por el vector, más la rotación por el producto vectorial de la rotación por el vector. Recordad que esta parte de aquí es la parte tangencial, y esta parte de aquí es la parte normal. Y esta de aquí, pues, puede ser combo de ambas. Bien, esto de aquí, W por IC, lo hemos calculado antes, y es la velocidad de C, que es 2RW o simplemente VJ. Bien, por lo tanto, el producto vectorial, este de aquí, nos quedaría así. Es decir, menos V al cuadrado partido de 2RI, que sería la parte de aceleración normal. Y la parte de aceleración tangencial, 2V del punto incógnita que no sabemos, sería este. Bien, por lo tanto, la aceleración del punto C sería la de I, que ya la habíamos obtenido, menos esta que nos ha tenido, y 2 subletal. I es la de E, la que nos dicen, es decir, la aceleración total de E es 3 quintos de V ascendente en J. Por lo tanto, igualando las componentes J, es decir, bien, por lo tanto, ya la aceleración de C tiene una componente I y una componente J. Como la absoluta tiene componente J ascendente positiva, es decir, 3 quintos de V, que nos dice el enunciado, igualando las componentes J, es decir, 3 quintos de V a la componente J que nos ha salido del producto vectorial, 2RW, obtendremos el módulo de la aceleración angular del cilindro, que será 3V partido 10R positivo, por lo tanto, en este caso, hemos acertado en el sentido. Y en vector, será 3V, 10R, el vector unitario K. Bien, pues espero que este videotutorial os haya gustado, os haya aclarado las dudas que os hayan podido surgir respecto al tema de cinemática de los sistemas y el último apartado os lo dejamos como deber. Y a ver si conseguimos entre todos que un videotutorial en el que no se hacen tonterías llegue a ser Trending Cop Topic. Muchos más reproducciones que uno de Rubius. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!